A inicios de la década de los años 20, Quito tenía una población de 100.000 habitantes y un tranvía como el gran adelanto de la ciudad, que le daba vida y dinamismo a esta capital. Por aquel entonces retornaban a la ciudad muchos profesionales que se preparaban en las universidades de Estados Unidos y Europa, los mismos que traían nuevas ideas y conceptos sobre la moda, la música, el arte, la cultura y el deporte, con nuevas y desconocidas disciplinas. Para 1924 ya se habían constituido varios clubes y academias deportivas en Quito, donde se practicaban deportes tradicionales como el boxeo, la esgrima, el baloncesto, el fútbol, la natación, la gimnasia, tiro al blanco, pelota nacional, entre otros. Todos con un alto número de participantes. Ante este auge deportivo en la ciudad, también surgió la necesidad de crear una entidad que enorme y regule la actividad de los clubes quiteños. Es así que el 3 de febrero de 1924, por iniciativa del Club Gladiador, el más antiguo de la ciudad, en su sede se dieron cita a representantes de varios clubes con la finalidad de formar la entidad que los represente a nivel local y nacional. Los personajes del 3 de febrero de 1924 fueron Luis Ernesto Paladines, Sport Deportiva Gladiador, Rafael de la Torre, Club Deportivo Quito, Carlos Andrade Marín, Club Universitario, Julio Arauz, Club Colegio Mejía, Francisco Naranjo, Centro Deportivo Latino, Luis Terán, Club Titán, José María Plaza, Sport Club Benalcázar, Ezequiel Ortiz, Academia de Vox Quito, Abel Carrión, Sport Club Juan Montalvo, Juan Herrera, Club Sudamérica, Luis Chiriboga, Club Internacional, Carlos Murgaitio, Sport Club Nacional, Alfonso Rodríguez, Club Independiente, José Cova, Club Primero de Mayo. Estos ilustres quiteños fueron los fundadores de concentración deportiva de Pichincha con el nombre inicial de Liga Deportiva de Pichincha. El primer presidente de esta institución fue Don Luis Ernesto Paladines, junto al doctor Carlos Andrade Marín, como secretario. El 22 de julio de 1924 ya lograban la aprobación de sus estatutos y la personería jurídica de la Liga, otorgada por el Ministerio de Instrucción Pública, bajo el lema, por la patria y por la raza, firmado por el ministro doctor Pablo Aníbal Vázcones y el subsecretario doctor Pablo Meneses, en el gobierno del doctor Gonzalo Córdoba. En 1926, la Liga cambió su nombre a Federación Deportiva de Pichincha, manteniéndose con esta denominación hasta 1939, cuando la Asamblea del Deporte Provincial puso el nombre definitivo de Concentración Deportiva de Pichincha, entidad reconocida por las leyes de organismos del deporte, nacional e internacional. Gracias a la visión, entrega y capacidad de sus dirigentes, entrenadores y deportistas, a lo largo de este recorrido. Concentración Deportiva de Pichincha, hoy conmemora 100 años de vida institucional, desde Luis Ernesto Paladines, en 1924, a Miguel Ángel Pavón, en el 2024. Señoras y señores, bienvenidos a festejar juntos, este primer centenario de gloria deportiva. De gloria deportiva.